De mis cocos en líquido no controlé, y preñada dejé a mi polola. Abortar es algo fatal, mi religión me impide hacerlo. Ser un padre luchón, tener mi bendición, aunque no me alcance el diezmo. Criar, sin una intención, seré un rabino pagando pensión. Judío me ves, de Alemania escapé, y mis genes dejaré allí. Compro condones y luego los muerto, yo quiero hacer la mamá. Si nace hembra, pues mía cabeza es el nombre que la condenó. De mis cocos el líquido no controlé, descendencia es una palabra muy cool. Mis condones durante meses perforé, estoy calvo y ya no se me para. Matrimonio me obligaron a pedir, es la historia de un judío en Chile.